Y bueno chicos, hoy cuando estéis viendo este vídeo serán ya los TOTS de la Premiere Yo, para avisaros, ya sabéis que siempre hago un vídeo antes de que salgan Además, dentro de una hora exactamente van a anunciarlos Yo ahora que voy a hacer en este vídeo, pues para no decir solo que van a salir dentro de una hora el anuncio O sea, los van a anunciar dentro de una hora y que a las 7 de la tarde hora española O sea, dentro de 4 horas van a salir De hecho me voy a guardar, por eso me esfuercé un poco más, o sea, pude jugar un poco más de FUT Champions Y llegué a oro 3, de hecho perdiendo casi ningún partido en esa jornada, perdiendo muy poco Pero ya sabéis que este mes no le he dado nada, por eso mira, tengo incluso repetida la equipación de plata Ya tengo la de plata, tengo la de bronce, tengo la de oro y tengo la de élite Tengo todas las camisetas casi, bueno, top 100, ya sé que no la voy a conseguir en la vida Pero bueno, este mes intentaré esforzarme un poco más durante este mes Ya sabéis que a final de mes pues está, ya sale lo del mundial Así que quiero esforzarme todo este mes jugando FUT Champions Para ver si puedo conseguir otro élite más Que la verdad es que no es muy, muy difícil conseguir élite mensual Así que intentaré conseguirlo para despedirme bien de este Ultimate Team Con unas buenas mensuales Y ojalá en esas mensuales den tots Ya que es algo que a día de hoy todavía no está confirmado Así que voy a guardarme los mega sobres Y el sobre de jugadores únicos para los dos de la Premier Los abriremos hoy, no sé si será directo o será en vídeo Cuando salgan los dos de la Premier Así que para no ser solo un vídeo diciendo eso Te iba a abrir las mensuales Plata 1, al ser Plata 1 De hecho llegué a Plata 1 Gracias a haber esforzado un poco más para tener un sobre de 50 Acá ahora en los dos de la Premier Pues este de lo malo Hay uno de esos tres jugadores que son rojos Pues tiene más de media 81 o media 81 La última vez que la abri salió un jugador bastante malo Pero bueno, es normal, es Plata 1 Solo un jugador de 81 o más Yo no me espero que sea ahí la hostia Pero bueno, ya sabéis que últimamente la suerte está muy on fire Aunque este no es el caso, ¿no? Aunque este lateral es interesante Es media 81 Pero este Svensson, ojito Porque este cuando salió en el equipo de la semana Quise probarlo Ahora me acabo de acordar este Svensson Oye, no tiene mala pinta, ¿eh? Tiene buenas stats Lo probaré, de hecho Lo probaré Para no jugar siempre ahí con Valencia Y no tiene malas estadísticas Tiene buen ritmo Tiene una resistencia brutal de 92 Tiene 81 de fuerza Tiene 82 de robos 83 de entradas Tiene 85 de agresividad O sea, para ir ahí a saco Está bastante bien Tiene 92 de equilibrio Un jugador que, que bueno Que es interesante Quiero probarlo Y los otros que me han salido Bueno, por lo menos corren, ¿eh? Por lo menos Oye, para probarlos ahí Aunque no creo que los llegue a usar Pues tenemos este Russell De 87 de ritmo y 80 de tiro No tiene la mejor definición del mundo Pero tiene 90 de potencia de tiro Y lo malo que no tiene Ni filigranas Ni pierna mala Y este Osaue Hostias, dos de filigranas Ya sé que no lo voy a usar Con esas dos de skills Y bueno Tampoco me esperaban A otro mundo en estas mensuales Pero oye A este Svensson Creo que le voy a dar una Una oportunidad Quiero probarlo Ya lo quería probar Cuando salió en el equipo De la semana No lo acabé comprando Pero mira Aquí está No me esperaba tampoco La mejor recompensa del mundo Pero Poniendo ese Svensson También podía tener a Meunier aquí O a Moses Que Moses también me gusta Pero oye Moses en términos de defensa Pues va un poco flojo Este de 82 Ya sale el de 84 Ojalá me hubiera salido el de 84 Pero bueno Ponemos este Svensson Chicos Ponemos este Svensson Y oye A ver que tal va A ver que tal nos funciona Y ya tenemos el equipo Lleno de cartas especiales Ya sabéis que bueno Yo no juego con esta formación Luego Lo suelo cambiar A una 4-2-3-1 O a una 4-4-2 Según Se Ponga el partido Según sea el equipo Rival Y oye Ya tenemos todo Lleno aquí de cartas especiales Así que Ahora esperar también Con las medias altas Al domingo Que salga el SBC de Tots Asegurado de la Premier Y nada Espero que todos Hayáis tenido una genial Y tremenda suerte En las mensuales Durante el día de ayer Si las habíais abierto ayer Recordad también pues que bueno Si habéis guardado los sobres Que era lo suyo Para los Tots de la Premier Espero que tengáis también Muy buena suerte Y no os olvidéis de suscribiros al canal Y dejar un me gusta Ya que hoy tendremos Otro vídeo Abriendo esos sobres Que tengo guardados Igual me hago más sobres De los SBCs de Ligas O tal Igual me hago algún que otro SBC Para abrir más sobres Ahora durante Los Tots de la Premier Y a ver que nos sale Vale chicos Mucha suerte Y no os olvidéis de suscribiros Y darle a la campanita Para no perderos El segundo vídeo de hoy Que si meten más cosas nuevas También las tendré Ya sabéis que somos los primeros aquí En subir toda la información Así que Deja un me gusta Si te ha servido esto Decidme que os ha salido En los comentarios A vosotros En las mensuales Y si habéis tenido buenas mensuales Y este mes Voy a intentar Conseguir otra vez Élite mensual Chicos Que hay que volver a conseguir Otra vez La equipación de élite Para descartarla Si chicos O sea El año pasado Si no recuerdo mal El año pasado Cambiaba Cambiaban Igual algún mes Que otro Cambiaban Pero nada Yo este mes Aquí tenemos A ver donde están Tengo tantas equipaciones De estas de EA Tengo 5000 millones De equipaciones Creo que las de Food Champions Aquí está Esta es la de oro Esta es la del Black Friday Esta es la de bronce Y esta es la de élite Así que nada Intentaré conseguir de nuevo Esta equipación de élite Para descartarla Porque nos durará Nada es la misma Así que nada más chicos Nosotros nos vemos En próximos vídeos Y hasta la próxima Adiós chavales